qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es un nuevo vídeo de siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente un grupo de amigos nos reunimos acá en mi taller generalmente un rato antes un rato después de la cena para bueno en fin intercambiar anécdotas opiniones profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas el saludo a los amigos de la primera hora del canal entre ellos el amigo cristino el amigo tito el amigo adriano gran persona adriano bueno el amigo juan ignacio leonardo mi querido amigo miguel siempre comenta en todos los vídeos y su comentario es acertado dado que bueno somos técnicos contemporáneos y más o menos tenemos la misma idea sobre determinadas cosas el amigo cobursa zapito el amigo zapito también siempre comentando los vídeos juanqui bueno 09 michael sé que estoy siendo ingrato con alguno leo páez quizás no lo nombro pero bueno uno se va familiarizando de a poquito con los nombres y va saludando a los amigos que se vienen acercando les agradezco que hayan venido y bueno la invitación está hecha vamos a charlar un poquito sobre herramientas cuestiones técnicas experiencias personales y si el contenido es de su agrado los invito a que se queden hoy charlita de sábado en la noche muchos amigos quizás estén en la picadita ya a punto de sacar el asado otros quizás ya pidieron la pizza y bueno sé que más de uno espera la charlita todos los días hay un poquito de contenido pero bueno cuando hacemos la charlita por ahí es un poquito más larga desarrollamos alguna opinión alguna anécdota que suele tener sus sus matices interesantes y sus aristas interesantes era la palabra y a muchos amigos los entretiene y muchos esperan como si fuese un capítulo más de una telenovela de la tele o sea que estamos prácticamente cumpliendo la función de actores de televisión pero hablando de lo que más nos gusta herramientas antigua escuela y todo lo que tenga que ver con nuestros oficios vamos a correr la cric evaco ya hice su videíto presentación si bien la toma de contacto así empacada es favorable el vaco no va a tener demasiada crítica pero bueno la idea es compararla con modelos anteriores de la misma de la misma marca en fin no soy fanático de vaco pero reconozco las buenas unidades es una muy buena unidad porque bueno dado que por ahí mi canal no tiende tanto al fanatismo por vaco pero reconozco las buenas unidades de distintas marcas estuve haciendo toma de contacto con las nuevas herramientas total o total ya cuando abordemos ese tema vamos a hablar un poquito favorable en algunas no favorable en otras ya en los comentarios se han hecho sentir los amigos que por ahí no no estuvieron tan conformes con algunas unidades con algunos comparto con otros me han salido buenas pero bueno el videíto de hoy dado que es un sábado en la noche estamos más relajados como dije algunos con la picadita otro está por llegar la pizza me pidieron que describa las herramientas o qué describa una caja de herramientas como para prestar yo lo pensé y digo es un lindo tema para desarrollar dado que bueno hay una anécdota mía dando vueltas que lo último que preste a una persona ajena porque hay dos personas a las que yo les presto herramientas prácticamente con los ojos cerrados no de mis herramientas personales no de mis herramientas personales en mis herramientas secundarias no tengo ningún problema en prestárselas a dos personas uno de ellos es jorgito mi amigo el que tiene el taller conmigo y el otro es un vecino que también tiene el mismo amor por las herramientas y son dos personas que ante primero que la saben utilizar hay que destacar eso y segundo que ante una rotura un problema un robo una pérdida van y la reponen o sea lo que pasa que tampoco me da placer que me repongan una herramienta porque porque si yo prestase mi elenco de herramientas personales y sé que por ahí muchos amigos se van a reír y otros van a compartir pero hay herramientas que tienen conmigo si vamos al al extremo de al comienzo de todo hay herramientas que tienen conmigo más de 30 años hay que reemplazar esa energía de de uno de 30 años con esa herramienta me pueden traer una exactamente igual o mejor y no va a ser lo mismo por eso esas herramientas no se prestan porque por más que esté la voluntad de comprar una nueva o reponerla no es lo mismo la herramienta como digo siempre y es una frase que ha gustado en el canal la herramienta tiene la energía del técnico que la utiliza difícilmente puedan sustituir esas unidades pero bueno hay un elenco de herramientas secundarias que no tengo problema en prestársela a esas dos personas el vídeo se podría resumir fácilmente diciendo comprar herramientas de baja calidad armarte una cajita y tener ahí preparada para prestar lo que pasa que a veces piden herramientas para desarrollar una tarea llamémosle profesional como podría ser en mecánica aflojar un semieje o en plomería una stilson para aflojar o apretar un colector de tanque del año 90 por ejemplo donde se trabajaba con algo que no era termofusión sino que eran piezas roscadas y llevaban un ajuste importante entonces si uno le va con una una llave que compró en los antiguos todo por dos pesos la rotura es inminente y el amigo se va a dar cuenta el amigo el vecino el conocido que uno no le está prestando las herramientas dado que obviamente no son las que uno utiliza para su trabajo lo ideal sería no prestar ninguna herramienta está la famosa anécdota que no recuerdo si la mencioné de las dos espátulas que estaba justo cuando me fui por las ramas estaba por desarrollar esta parte de la historia yo presté dos espátulas hará un año que me las devolvieron en un estado bastante calamitoso bueno terminé pegándole un par de corrones al vecino pero bueno no más que que no me salude no pasó pero bueno las limpie la anécdota quedó dando vueltas en el canal y es bastante conocida no hay que prestar herramientas si me piden que arme un juego es difícil yo tengo un vínculo afectivo y emocional con las herramientas muchos dirán si vos tenés ese vínculo pero de vez en cuando mostrás alguna pinza alguna francesa que se descolgó del tablero y por esa razón está toda oxidada si me pasan esas cosas a veces con algunas unidades que bueno verdaderamente no me genera satisfacción pero sé que está dentro de mi taller sé que es algo que me pasó a mí y me doy a la tarea de rejuvenecer la de hacer la apuesta en valor y bueno son las mínimas no se puede tener un control absoluto de las herramientas llamémosle secundarias o cual de las que uno tiene tres o cuatro unidades hay herramientas como dije que son de mis herramientas personales y no esas estoy seguro que están donde están y cómo están habría que prestar las herramientas que a uno no le genera dolor perder o sea la premisa es esa cuando uno presta una herramienta ya tiene que estar preparado para que no vuelva hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor sé que suena algo trágico sé que suena la muerte de un ser querido pero los que amamos las herramientas me van a entender yo por ejemplo cuando trabajaba para la empresa de purificadores había armado una caja de herramientas con mis herramientas personales después me di cuenta que estaba exponiendo un capital relativamente mediano relativamente grande y desistí en llevarlas entonces bueno me quedé trabajando con las cuatro o cinco porque más no había unidades de la caja de la empresa que a veces aparecía la caja vacía bueno me compré cinco unidades que las puedo describir para terminar el día de trabajo ese día fui a pérdida pero me quedaron las herramientas a uno no le duele gastar en eso tampoco era que mi día económico dependía de ese trabajo entonces bueno lo pude hacer pero compré al proveedor y al distribuidor que viene al taller compré un elenco que también lo perdí no me dolió pero cuando uno está con bronca le duele todo yo ahora esas herramientas las extraño profundamente pero bueno compré una francesa una francesa de 8 una francesa de 6 está bien eran muy feas compré un alicate compré una pico del oro compré un ph 2 ph 2 por 100 ph 2 por 150 dado que en un equipo se precisa esa longitud algunos destornilladores planos llevé un par del amigo miguel se va a acordar yo tengo compré compré una vez ahora ya no tengo los 40 porque algunos amigos les regale compré un lote citó de 40 destornilladores del abuelo quedan finitos y largos bueno servía para cuando alguna de las mangueras de los equipos se tapaba poder hacer la tarea de destaparlo después secarlo como corresponde pero era lo único que lo podía sacar a uno de un apuro dado que uno salía con los materiales contados las mangueras medidas la todo era exacto no podía haber margen de error porque lo que pasaba era que uno tenía que decir llamen a la llamen a la empresa en la oficina le van a tomar el pedido le van a tomar el reclamo y me van a mandar de vuelta la gente para ahorrarse toda esa burocracia me llamó no tendrás un pedacito de manguera no pero tengo para destaparlo en fin perder esas herramientas me dolió pero me dolió no por las herramientas en sí misma porque como dije no estaba involucrado sentimentalmente con ellas pero pero bueno como dije cuando uno está con bronca la mínima cosa uno la quiere recuperar volviendo al tema de las herramientas yo no aconsejo prestar las herramientas incluso creo que la gente que a uno lo rodea a uno lo conoce y sabe cuáles son sus puntos débiles y hay cosas que no las pedirían yo por ejemplo con mi amigo jorge sé que él cuida sé que la sabe usar sé que si pasa algo con la herramienta fue algo fortuito y no es que se le olvidó en la vereda porque se hizo la hora de comer y la dejó tirada tengo este vecino que bueno también tiene un gran amor por las herramientas lo que pasa que a él las suyas por ahí no le genera tanto dolor perderlas si cuida mucho la que son de uno o de otro es así es más he dejado en su casa herramientas mías por un año hasta que un día ordenó sus cosas me dijo venir a buscar esto porque es tuyo masa de dos kilos corta fierro barreta llaves de caños algún laburo que algún trabajo que encaramos juntos y bueno después la siguió teniendo él pero siempre las herramientas volvieron y en buen estado a ese muchacho si la tendría que recuperar porque hubo un problema no no le representa demasiada incomodidad va la compra la entrega dice pasó esto lo que pasa que uno también se siente incómodo al agarrar una herramienta que no la compró para él bueno en este caso no importaría porque la tiene lo que lo que pasa que por ahí no la tiene encima porque su vida es un poco desordenada pero tenerlas tiene máquinas directamente no presto ni agujereadora ni amoladora por más que sea una de la línea estar que se acuerdan de las estar que que se compraban en isi una perlita un datito de color chiquito tengo amoladora y agujereadora estar que desde hace más de 10 años funcionando está bien no es para hacer un agujero de 14 milímetros o sea son agujereadoras para no sé colocar un tomita una moradora para llevar equipo liviano a los domicilios hace 10 años que las tengo y no les he cambiado los carbones salieron espectaculares línea económica que comercializaba a isi hará unos 10 15 años atrás empezaron a ver después bueno salieron las máquinas robux o llegaron las máquinas robux ahí sí y bueno por un poquito más dado que todos saben que en este canal yo banco y profeso el respeto a robux en fin máquinas eléctricas no no presten porque porque es muy difícil saber está bien los técnicos los amigos que conocen que saben van a visitar o no pero es muy difícil saber si la máquina fue forzada y o dañada por el que la estaba usando en ese caso a alguien que no somos nosotros o si a la máquina le quedaban 15 minutos de vida y desgraciadamente explotó en manos de en manos ajenas entonces para ahorrar para ahorrar problemas inconvenientes malos entendidos lo que yo sugiero es no prestar es muy difícil armar una caja en el caso de nosotros los llamémosle coleccionistas de herramientas o con tengo el sano vicio de las herramientas pero se pagan trabajando o sea que que no 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 es un vicio no sería muy difícil agarrar una pinza una francesa un martillo esto lo otro ponerlo ahí decir bueno para cuando me pidan tengo preparado este jueguito de herramientas porque como dije por ahí viene un amigo dice tan o no tenés un tubo 36 para aflojar un semieje y hay que prestar uno bueno porque se tiene que aguantar la jugada entonces es difícil yo por suerte he logrado que en el barrio no no me piden no se acercan por ahí vienen y preguntan si puedo ir a aflojar el semieje llamémosle cosa que por ahí no me niego y no cobro pero lo tengo que hacer las herramientas no se prestan menos las herramientas personales las herramientas que uno sabe que están a jornadas a uno que las manos uno puede tener 10 francesas pero hay una que es la que usa siempre ya le conoce el pulso ya le tiene la 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 agilidad en el gusanos entra en lugares que otra no y pasa eso y no hay que prestarlas el vídeo es la charlita se podría resumir a no hay que prestar las herramientas pero bueno también está un poco el tema de las personas que se acercan a pedirlas que deberían conocer el tema y decir no la pido prestada porque porque la persona que pide prestada una herramienta y no tiene conocimiento no tuvo la voluntad de comprarla para sí mismo entonces es muy difícil que esa persona le dé un valor a la herramienta sé que muchos están pensando y están diciendo que larga que la hace el tano no se le puede pedir nada prestado o tanto lío por prestar un destornillador y una pinza pero bueno a los amigos que piensan así les digo hagan la prueba cuiden una cosa valoren una cosa previamente renieguen para comprarla y después que se la traigan mellada porque porque la usaron para cortar un alambre de acero galvanizada para cortar x cosa para cortar clavos no lo hago yo no voy a permitir que alguien lo haga con mis herramientas pero bueno cómo simplificar todo esto que dije para responder la pregunta hay preguntas muy sencillas que uno tiene una respuesta inmediata que sería prestar herramientas que no tengas ningún apego difícil tarea para nosotros que cualquiera cualquier pinza de ahí cualquier destornillador cualquier martillo que ven que esos si bien forma parte de mi taller pero es lo que se ve siempre yo tengo del otro lado mi elenco personal cualquier destornillador que hay me dolería perderlo y es difícil transmitir esos sentimientos a alguna persona en fin, espero que le haya servido al amigo que preguntó cómo armar un juego de herramientas para prestar vamos a resumir la charlita diciendo el día que prestes una herramienta porque te obligaron las circunstancias pues es fácil decir no tengo pero es difícil que lo crean el día que las situaciones te obliguen a prestar una herramienta préstala si no tenés otra opción préstala esperando lo peor y bueno rogá que vuelva que vuelva y sana que lo peor que te pase es que las tengas que ir a buscar vos porque bueno para venirla a buscar se acuerdan para irla a devolver no y es un tema pero bueno por más que yo quiera prestar herramientas que no son de mi apego personal me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo se podría resumir todo esto diciendo presten herramientas que no le genere ningún dolor perder a mí en lo personal me duele me duele porque sé cómo son sé cómo tratan las cosas sé la palanca que hacen con los destornilladores los golpes a los destornilladores el que te usa una llave de media en una tuerca en un bulón de 13 el que te agarra una francesa y la usa al revés el que te corta un alambre de 4 milímetros o un hierro del 4,2 con una pinza no y las máquinas bueno ni habla en fin herramientas que se presten no hay se prestan todas o no se presta ninguna bueno gente resumiendo un poquito todo espero que estén bien espero que hayan pasado un hermoso sábado como digo siempre los videitos lo hacemos entre ustedes y yo compré una Crick Evaco para como dije al principio no es una herramienta para criticar es una herramienta para para disfrutar para comparar quizás con modelos anteriores dado que bueno me estaban diciendo tal compré mostrá más mostrá esta mostrá la otra bueno listo yo la tengo porque la tengo que hacer la compra de todas maneras así que me aceleraron un poquito el proceso nada más como dije lo que hice fue un videito descriptivo es una linda herramienta no lo voy a negar ya al tacto nos damos cuenta de la calidad pero hay que hacer una toma de contacto y la toma de contacto se hace apretando aflojando trabajando y viendo cómo se comporta les mando un saludo espero que que estén pasando una hermosa noche bueno a los amigos que estaban esperando la charlita les mando un saludo a los amigos que lo van a ver mañana o el lunes cualquier duda cualquier sugerencia acá en los comentarios y mañana si todo va bien voy a subir la toma de contacto con las nuevas unidades total les mando un saludo y nada nos vemos mañana en otro videito en otra charlita de Siciliano en su proyecto de Siciliano en su proyecto de Siciliano en su proyecto de Siciliano